Esta es una producción de Informedia. En San Andrés Tux la creatividad y diseño se hicieron presentes en el evento Brujo Fest 2012, donde automóviles provenientes de diferentes partes del país y del estado acudieron al campo deportivo 1 de mayo e hicieron muestra de sus diseños y ajustes a sus unidades, siendo galardonados por su participación y desarrollo creativo en este importante evento. Paso, pues ando en esto desde 2007, más o menos arreglándolo llevo como 4 años más o menos, pues si es muy detalloso, bastante, hay que dedicarle tiempo, mucho dinero más que nada, es un hobby que a los que les gustan pues se van a dar su espacio y pues ahora si que pues hay que darle, o sea, si te gusta pues hay que echarle ganas. Gracias por ver el video.